¿Qué onda bandita? ¿Cómo están? Ahora no quiero hacer un video como que muy producido, muy elaborado, muy editado porque siento que necesitamos acercarnos un poquito más. Ahorita no tengo como que mucho para bloguear o mucho para platicar. Probablemente ya cuando salgan, cuando esté presencial, cuando vaya a mis planteles pues ya les puedo grabar, cómo es que voy, cómo es que no voy. Creo que el tema de hoy que podemos tocar un poquito es que te voy a enseñar cómo voy haciendo los moldes para subirlos a YouTube. No es como que gran noticia que yo hago los moldes y que los hago en hojas de libreta pero todo esto lleva un proceso de hacerlo varias veces, de calcarlo, de que me queda, de que no me queda. Por ejemplo, este es un pan de Oaxaca pero no le veía yo como tal la forma y ya después lo pude corregir bien después de rayarlo un sinfín de veces ya lo pude hacer. Por ejemplo, este es el pan grandote, las dos orillas, como que los dos extremos que van aquí, el círculo de color, el cabello, la cara y una bandita. Ya se los iré explicando pero es un pan tradicional de Oaxaca, no de la zona de donde yo soy, es como que un poquito más del norte, yo soy del sur de Oaxaca. Todo esto lo estoy haciendo con motivo de que en mi universidad hay un concurso de ofrendas y yo quiero participar. Estaba pensando con qué motivo lo podría hacer porque de hecho ellos decían que si lo querías hacer con algún motivo podías hacerlo con algún motivo. Yo quería realzar mi estado porque, no sé, siempre soy muy de... Me gusta el K-pop, me gustan los dramas, los coreanos, los chinos, los japoneses, pero no por eso dejo de lado mis raíces y yo estoy orgullosa de ser de Oaxaca. La universidad decía que podías igual incluir como por ejemplo algún estado, una ofrenda incluyendo aspectos de algún estado y quiero dar una como que una fusión entre una ofrenda de Ciudad de México y una ofrenda de Oaxaca. Comparten mandarinas, tejocotes, cañas, pan de muerto, aunque en algunos lugares de Oaxaca ponen este pan. Que les voy a andar poniendo una imagen por aquí y es que ni yo sé cómo se llama. Les digo, este pan es como del sur, del norte de Oaxaca y yo soy del sur, por lo que nosotros tenemos otro tipo de panecitos. Hay panecitos que son comunes en Oaxaca que se llaman panchapa, panbollo, pero este sí lo han llegado a vender, aunque no es como que muy común venderlo ahí. Quiero que aquí esté mi ofrenda así, aquí y por ejemplo un piso acá abajito y aquí así y de este lado que esté un hombre y una mujer con la vestimenta típica de Oaxaca. Este es el caso de la mujer, esperen, déjenme, ¿cómo le hago aquí? Ahí está. Este es el dibujo que quiero ocupar para la mujer y este es el dibujo que quiero ocupar para el hombre. Se ve cortado porque sí lo hice a propósito ya que quiero que el hombre esté un poquito más alto que la mujer y lo dividí a la mitad porque no me iba a caber en toda la hoja. Así que cuando yo hago los moldes, fíjense, esperen, voy a empezar a hacerlo. Cuando yo empiezo a calcar los dibujos, le pongo el máximo brillo a mi dibujo, que es este caso, por ejemplo aquí está la chica, le pongo todo el brillo y es así como empiezo a hacer mis moldes. Aquí no me preocupa mucho si está muy arriba de la hoja, si está muy abajo de la hoja y empiezo a calcar y a dibujar. Es así como hago todo, 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 todos mis moldes y al principio puede parecer que no va a ser un buen dibujo y decir, Yuri, pero es que eso es dañino para la máquina, por ejemplo. O los trazos están siendo muy chuecos porque yo no lo remarco mucho sobre la máquina. Cuando era chiquita, a las máquinas les ponía el dedo así, se los presionaba y como que se derramaba una tinta y a mí sí me dijeron, Yuri, porfa, no andes picando eso porque esa tinta como que le da protección y le va a hacer daño si lo andas picando. Es por eso que cuando calco mis moldes, lo hago lo más suavecito que puedo. No importa que esté como que chueca, que esté tembloroso el trazo porque ahorita lo estoy haciendo pero ya después lo voy a hacer pues más bonito. Esperen, cuando no alcanza a ver bien porque a veces el mismo sol te tapa, le pongo mi mano y casi casi que me meto ahí. ¿Ustedes cómo calcan las cosas? Yo, por ejemplo, me acuerdo que cuando estaba chiquita y me hacían poner la bandera de México, lo que hacía era... era poner una moneda de 5 y como que calcarlo a trasluz. Esta fue una plática muy corta, muy extraña. No extraña, creo que el arte de improvisar todavía no se me da. Como que de desenvolverme ante la cámara sin haber hecho como que... No un guión, pero diciendo voy a prender mi cámara y voy a empezar a grabar y voy a empezar a decir algo y voy a empezar así. Pero quería acercarnos un poco más porque no sé... Yo cuando veo videos en YouTube me gusta como que conectar con el YouTuber. Me salen muchas muletillas. Creo que se le llego con este... Y pues... Pero poco a poco nos vamos a ir desenvolviendo. Estoy bien ilusionada con ese concurso. Creo que van a dar horas culturales que son importantes, sí, en mi carrera. Pero yo ya cubrí las horas culturales porque tomé un montón de cursos el semestre pasado y aparte yo di uno de K-Pop. Pues nada más es concursar porque me gusta y porque saben que yo soy la chica fieltro. Ya, ya vacunen. Ya bautícenme como la chica fieltro porque todo me encanta hacer de fieltro. Creo que es todo, amigos. Ya no sé qué más decir. Ya no quiero hacer esto más largo, pero quería hacer esto porque a veces a mí me pasa que quiero escuchar algo mientras hago tareo, mientras hago algún deber, pero me distrae cuando los videos son muy, muy editados porque de pronto alguien habla y dice ¡Hola! Y aparece... ¡Niá! Entonces, yo voy así como de... A ver... A ver qué es lo que... ¿Por qué sonido eso? ¡Niá! Y al final pues es un efecto o cosas así. Y me gustan los videos donde son más sencillitos, donde me quiero sentir acompañadita, donde nada más quiero que haga ruidito ahí para yo no estresarme tanto por la tarea y para yo no estar con la tarea así como de ¡Ay, no, Diosito! Entonces, creo que esto es una buena opción. Al menos a mí se me gustan los videos como que más tranquilitos, sin editar tanto. Siento... Siento que yo estoy aquí y enfrente está la persona que está hablando conmigo. No he terminado esto. Hoy estamos a 29 y tenemos hasta el 31 para entregar eso. Obviamente el 31 ya es como que día de entrega. No quiero... como que... presionarme porque tengo que hacer bastante. O sea, no es solamente un pan de muerto, no es solamente un... un... una Taiwan así. No es solamente una vela. Son un montón. Y quiero poner a mis mascotas. No sé, amigos. Deseenme suerte. Por favor, vayan a votar a mi publicación, a mi publicación, a la publicación de la escuela cuando lo hagan. Y pues ya. Nos vemos. Aquí están mis redes sociales por si gustan seguirme. Recuerden que yo hago videos de manualidades y ustedes pueden recomendarme alguno que les guste. Espero que tengas un buen día y una buena vida. Ahora sí, nos vemos. Bye, bye. Bye.